Y no estoy hablando de 12, 15 años, sino algunos desde hace 30, 40 años, con tónicos, hay una amistad desde 1968, casi la edad que tenemos. Y también, pues, hay que agradecer aquí a la familia Rana Raj, que han acompañado ese año, desde 1968 también. Ha sido parte de mi vida. Gracias a ellos pude terminar el seminario. Su apoyo fue muy importante y lo sigue siendo, ahora sigue estando muy pendientes de lo que uno tiene que hacer, de su visión, de su trabajo. Pero a todos, gracias, porque, pues, han animado a subir esa barca del apostolado del macho. Se han animado a remar conmigo. Hemos caminado, hemos navegado hacia la misma dirección, hacia el mismo objetivo, hacia el mismo cuerpo. Bueno, pues, no tengo grandes cosas que decirles, simplemente, pues, algunos me han preguntado cómo me siento, y yo les digo, pues, me siento como un beso, fuera del agua. ¿Sí? Para que se den cuenta cómo me siento. El mar para mí ha sido algo muy grande, muy bonito. Ha significado mucho, mucho. De pequeño siempre se me soñé con conocer el macho. Vine nada más dos veces cuando era niño. Y era de un día nada más. Pero Dios me lo mucho. No me imagina que me fuera a dar, no solamente dos días, sino dos décadas. Los veinte años que prácticamente estaba en progreso en Chichurú. Disfrutando como nadie en el marzo. ¿Sí? Y a su gente. Es una gran gracia de Dios. Que me ha conocido ese sueño. Ese sueño. Nunca lo imaginé. Otro sueño que me concedió, recuerdo cuando era, hace muchos años, iniciando en mi ministerio. Entonces, el baseball siempre ha sido mi pasión. Siempre quería conocer a los jugadores, a los peloteros. Ser amigo de alguno de ellos. Nunca me maté que con el paso del tiempo, pues no solamente yo, pues, fueran mis conocidos y amigos. Sino que yo era también parte de uno de ellos. O sea, como de un equipo. Que gracias a Dios también pude conseguir un anillo de campeón. Me faltó el segundo. Pero todavía no pierdo las esperanzas. Más de veinte años, veinticinco años, casi como campeón del equipo de baseball. Bueno, yo ya formo parte de ellos. Soy uno de ellos. Y eso, pues, también es una gran visión de ellos. Bien, para no hacer muy largo todo esto, simplemente les digo que me faltó mucho por hacer eso. ¿Sí? Me faltó mucho por hacer eso. ¿Sí? El tiempo no me dio para todo lo que yo pensaba hacer. Progreso y vivir. ¿Sí? No me dio tiempo. Lo que he hecho, pues, no es nada. Y otra cosa también que quiero compartir con ustedes es que si se ha logrado algo, pues, es gracias a ustedes. ¿Sí? No es algo mío, nada más. Simplemente, yo he entendido que tengo que trabajar no con ustedes, sino con ustedes. Eso me ha ayudado mucho. Trabajar con ustedes. Eso ha querido a lo largo de mi diseño. Falta mucho por hacerlo todavía. Falta mucho. Pues, seguramente que las nuevas encomiendas están allá, esperándome en un lugar que tampoco es desconocido para mí. En el oriente no tengo solamente conocidos, sino que también tengo amigos que seguramente van a sumarse a mis proyectos. Y espero que así sea, porque así solamente funcionan las cosas cuando los demás se suman y también, pues, creen y se entregan, ¿verdad? Se apasionan por lo que uno mismo se va apasionando en esta vida. Falta mucho por hacer. Yo creo que me faltó más, más, más dedicación, pero, pues, también Dios sabe, en nuestras eliminaciones. Y por último, los invitados. El domingo, Dios pidió antes, después de la misa de nueve y media de la mañana, vamos a bendecir la oficina de atención pastoral a los canadienses que están en la costa de Chichulú. ¿Sí? A las, va a ser como a las diez y media de la mañana, una modesta oficina, equipada con internet, computador, de todo, para que los canadienses, pues, puedan comunicarse con sus familias y para que también tengan un punto de referencia, porque a veces llegan y se encuentran solos, se encuentran prácticamente indefensos con muchos problemas y queremos que ese rinconcito de la Nexo de Chichulú sea un lugar donde ellos se sientan acogidos, sientan que sus problemas son solucionados, se sientan acompañados y sientan que en ese rinconcito también es un hogar lejos de su hogar. Os invito para el proceso único para poder seguir sirviendo a los hermanos que vienen de otros hogares en un plan de descanso para que sientan ese caro de hogar en ese rinconcito de la ley de su parroquial de Chichulú. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.